Y cuando hemos llegado hasta el Museo del Ejército, esto es lo que nos hemos encontrado. Largas colas de gente que esperan poder visitar uno de los reclamos turísticos más importantes de la ciudad de Toledo. La curiosidad y también la oportunidad de ver el Alcázar por dentro son los principales motivos que llevan al turista a comprar la entrada. Veníamos al Alcázar, luego nos enteramos que era el Museo del Ejército. Hay una tradición bastante elevada de que ver en España, entonces supongo que tendrán bastante material. Bueno, yo me imagino que muchísimas cosas de gran valor para los militares y para nosotros. Es muy poco horario el que tiene, porque de normal otras cosas que hemos visitado estaban de 10 de la mañana a 7 de la tarde y este no. Y encima son dos horas de visita, con lo cual, corriendo, corriendo. El Museo del Ejército de Toledo está superando con creces las expectativas de visitantes que tenían previstas para este verano. Cerca de 20.000 personas recorrieron sus salas el pasado mes de julio y en lo que va de agosto estas visitas subieron hasta elevarlas un 20% con respecto a las cifras del año anterior. Un museo en el que podemos recorrer nuestra historia. Además, durante este verano ha abierto la sala a los ejércitos antes del ejército y ha inaugurado la exposición al asalto sobre máquinas de asedio. Ambas de entrada gratuita. Un centro que se puede visitar de lunes a domingo entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, salvo el miércoles, cuando permanece cerrado.